Hoy es un día muy especial porque me invitó el profe David a participar con ustedes, con el fútbol club tiburones y a poder apoyarlos. Conozco al profe David desde hace muchos años, jugamos fútbol juntos, no en esta cancha, en una cancha que estaba aquí donde está el hospital, en una cancha que estaba en San Juan, en un equipo que se llamaba Real San Juan, donde tuvimos la oportunidad de ser campeones de la segunda división. Su profe fue campeón goleador en esa temporada y venimos con la ilusión de poder apoyarlos a ustedes para que tengan un uniforme con la invitación del fútbol de tiburones y ellos me invitan y yo un granito de arena para poder apoyarlos a ustedes. Tenemos un ejemplo de esta niña que tuve la oportunidad de platicar con ella a la hora de la comida y me decía que hace un esfuerzo de venir de Arriax. Eso habla del hambre que tiene de ser una futbolista profesional, de salir adelante. Quizá ella no dimensiona lo que significa ser futbolista profesional o por lo menos no tiene ni idea, pero ella tiene las ganas, tiene el hambre. Eso quiero que tengan ustedes para que traigan el triunfo del torneo de Tapachula, ¿sale? Se va más al plan de dinero. ¿Se va más al plan? Felicidades. Entonces, muchas felicidades, espero que les sirva y corten con mucho orgullo el uniforme y al reverso de la planera, ustedes van a ver el logo del despacho, que es una medina señal. El día que tengan un problema, la activan y ahí estaremos. ¿Sale? Fuerte chavos. De parte del equipo, le agradecemos mucho su esfuerzo y el apoyo porque es muy importante y muy bonito ir a representar Pichijiapan a la ciudad de Tapachula. Entonces, pues nos sentimos muy agradecidos con usted y con el esfuerzo del Proje David que nos brindan, ¿no? Porque como usted lo menciona, no es fácil, nunca ha sido fácil. Y representaremos con orgullo a Pichijiapan como tiburones. Los chavos que van a representar a Pichijiapan, este, gracias por el apoyo, este, desde aquí eres tú, para nosotros y así serás. Este, en nombre de los padres de familia, que son papás de estos pequeños gigantes, en nombre de los papás de los chavos, de los maestros, la verdad estoy muy agradecido contigo y vamos a seguir echándole los kilos. No es la primera vez que nos apoyan, hace dos años nos apoyó con otros, con un uniforme color azul, ¿no se dice acuerdo? Sí, sí. Y vamos a seguir trabajando en formación con tú, que salen los kilos. Le damos un aplauso aquí al licenciado. Le damos un aplauso aquí al licenciado. Le damos un aplauso aquí al licenciado.